cómo están chicos pequeños mire dónde estamos buenas buenas días buenas tardes verdad vamos a caminar mira para que entiendan un poco por dónde voy a caminar si quieren venir por acá estamos en la estación y les voy a mostrar por aquí la estación que es la estación se llama ahí está miren acá tienen que salir para llegar a dumbo normalmente high street y de esa estación van a salir por aquí y va a encontrar ese parque que se llama la cat man plaza buenos días cómo están buenas tardes perdón buenas tardes a todos los que están conectando acabo de comenzar me estamos en ahorita mismo estamos en brooklyn heights brooklyn brooklyn heights estamos en uno de los barrios más bonitos de brooklyn de nueva york en general también vamos a cruzar a dumbo que está por allá la estación que les dije yo es esta también high street brooklyn bridge que los lleva la a y la c para que vayan a dumbo hay otra también que es la efe que pasa por york street que está por allá pero es la más fácil porque si llegan a manhattan a fulton street ahí pueden tomar esta de acá y pueden comenzar a caminar por dumbo a ver van a los que pues yo a veces hago caminatas he parado un poco pero para que vean que lo pueden hacer ustedes y hacen esto acá voy a caminar por una ruta hermosa chicos es una ruta preciosa con sol queda mucho mejor pero el día de hoy nos nos engañó el sol no jugó una mala pasada mire así que parecía que iba a llover traje mi mi traje de superhéroe de lluvia pero no acá hay un poquito de gotas nada más pero por ahora estamos estamos fuertes bienvenidos a todos a un vivo más un domingo un domingo por acá dando vueltas ahora que cambia este de acá acá casi nunca hay carros miren el tráfico por acá es muy bajito por esta zona de acá esta parte de dumbo como acá es un cuello botella muchos no vienen por acá y sin que tomarse otras rutas para llegar muy rápido para cruzar a manhattan puedes tomar el puente de brooklyn pero también a veces depende la hora te puedes atorar pues una hora 40 minutos así que tienen que tener cuidado miren mire vamos a caminar por una de las zonas más lindas en que el rojo hace una hora está y no pasa ni un carro hace media hora así que lo que vamos a hacer es cruzar y vamos a ir por este parque este parque se llama cat man plaza miren para que más o menos los que están viendo este vivo para que se llama canon plaza venga y entonces lo vamos a cruzar es un parque hermoso cuando cae nieve y también en otoño es precioso acá la gente viene a pasear a sus perros a caminar la gente que vive por esta zona acá es de dinero ya si se preguntan pues por acá se ha vuelto un poco caro porque estamos cerca del puente de brooklyn también y el centro de manja el centro de brooklyn a ver así que miren todo esto por ahí hasta el puente de brooklyn y nosotros vamos a ir por acá se cruza este parque chico de acá y vamos a salir en la vista que todo el mundo quiere tomarse fotos que para mí es fácil llegar porque he venido ya unos 800 veces pero estoy seguro que para muchos no tanto chico cómo están buenas tardes cómo les va a todos los que se van conectando cuando en el título a ver hay muchas personas que pues cuando ven el título cuando ven el vídeo repetido ya cuando es vivo se confunden porque no saben lo que hablo entonces chicos cuando miren una bolita roja en el título es que es en vivo y en el vivo yo interactúo con los muchachos en los comentarios es por eso que respondo preguntas y a veces pues no se entiende cuando estamos cuando lo veía el tipo el vídeo grabado así que no me critiquen por lo que hablo si no lo entienden solamente que es un vídeo en vivo entonces voy interactuando con los muchachos vamos hablando vamos respondiendo preguntas y mostrando el lugar así que mire esta calle de acá acá ya comienza dumbo acabo de cruzar la frontera entre brooklyn heights que está por allá estuvimos ahorita y ya estamos entrando a dumbo dumbo se volvió hiper caro porque muchas empresas tecnológicas pusieron sus oficinas aquí entonces van a ver aquí primero les voy a mostrar la entrada la entrada para el puente de brooklyn para los que nunca la encuentran como yo y si paro la y si paro la con el audio es porque hay música y tengo que parar la música tengo que parar el audio para que youtube no me penalice así que vamos a entonces no no acá Ahora sí, había música bastante alta, así que para que YouTube no nos penalice, ahora estamos en pleno Dumbo, esta calle de acá se llama calle Washington, esta calle de acá se llama Washington y es solamente cruzando, vieron como cruzamos por el parque, el parque está allá, ahí está la entrada al puente y van a seguir bajando por esta calle y van a ver el, miren eh, vamos aquí a chismear un poco, por acá pasan muy pocos carros, ven el fondo del puente, ahí está el puente, esta es la parte pues que ustedes quieren llegar siempre, a veces pues se pierden, a veces no es fácil pero siempre se encuentra y ahorita la cantidad de gente que van a ver, que estoy viendo desde aquí es espeluznante, vengan temprano si se quieren tomar fotos tranquilos, si no quieren hacer fila, normalmente es un parados ahí, porque nadie te hace fila para tomarse fotos, todo el mundo se mete en distintas distancias al puente, así que lo que yo aconsejo es venir muy temprano, igual que en el puente de Brooklyn, vénganse acá a las 7, 8, no va a haber nadie, van a tomarse fotos tranquilos, nadie los va a molestar y ustedes van a ser dueños del lugar por un momento también porque después llega a todos, pero fin de semana es el peor momento para venir porque viene muchísima gente a tomarse fotos, a ver déjeme, ven la foto ahí, miren que les parece el fondo, ahí está, así que, y acá hay poco tráfico también, hay restaurantes, sí hay, miren como este de acá que se llama Westville Dumbo, que es para tomarse un brunch, pero también hay mucha fila siempre, así que tienen que como que reservar, y a ver si quieren saber algo de acá, si quieren saber algo de acá, este, acá se creó la caja de cartón como ustedes la conocen pues, acá crearon muchas cosas del Dumbo, porque fue una fábrica, fue una parte de zona industrial, todo esto eran fábricas, lo ven, y es por eso que se volvió famoso lo de ahí adelante por las fábricas, las dos fábricas del costado y el puente en el medio, la foto se volvió hiper famosa, aunque no mucha gente venía acá porque no era tan seguro antes o aparentaba también, pero ahora es mega seguro, de hecho es de las partes más caras de Nueva York, miren aquí hacen prueba de COVID gratis en pleno Dumbo, de hecho en todas las zonas turísticas te das cuenta, pero es hasta las 4 nada más me parece, o 3, o ya se fueron, o están almorzando, o no sé, pero tienen que averiguar en internet porque ahí salen las fechas y todo, esa, esa se llama Lab Queue, toda la zona de acá, toda la zona de acá está cerrada para que sea un comedor gigante y miren al fondo está el Empire Sader, al fondo está el Empire Sader, al fondo está el Empire Dumbo se llama porque está debajo del, de la autopista del puente de Manhattan, así le dicen Down Under the Manhattan Bridge Overpass, así que es por eso que se llama Dumbo, la gente pensaba que era por el elefante, pero no lo es la verdad, el tema es que en Nueva York le ponen muchos nombres comerciales a sus calles y a sus distritos para que, para poder alquilarlos y a venderlos a un mejor precio, no, miren acá, comenzó a llover así que va a tener que ponerme mi, y acá viene toda la gente a tomarse la foto, ves, este, vamos a cubrirnos en el andamio, pero ven la cantidad de gente que ahí tomamos esa foto, esa es, esta es la foto que todo el mundo se quiere tomar, de hecho es la foto más requerida, yo creo que con el puente de Brooklyn es la foto más famosa de Nueva York, la foto del fondo, no es cierto, miren por acá, y acá tienen que venir como les digo temprano para que se tomen unas fotos tranquilos porque miren la cantidad de gente que hay, acá viene la gente a celebrar su matrimonio, a pedir matrimonio, a hacer un millón de cosas, vamos por aquí, miren esta es la calle Water, esa es la calle Washington, mira Washington con Water, ahí ven, ahí, para que vean, esta zona por aquí, esta zona de aquí, había un gran vía que transportaba café hacia el, hacia el agua, que ahí estaba el puerto, recuerden que cuando no había puente de Brooklyn, pues era todo por agua, cruzaban de Manhattan a Brooklyn, y Brooklyn no era, no era parte de Nueva York, hasta casi finales 1800, así que acá se manejaba todo mucho el ferry, miren, este gimnasio es mega importante, y les voy a mostrar ahí quién entrenó aquí, este se llama Gleason's, gimnasio Gleason's, y es un gimnasio más para entrenar boxeo que un gimnasio como nosotros lo conocemos ahora, miren, por acá está, acá entrenó Mohamed Ali, ven ahí, puedes entrar, sí, a ver, porque están las fotos, de hecho, si entras puedes estar, puedes ver unos guantes quizás, pero está, mira, estamos en la esquina de la foto, ahí está la foto que todo el mundo se toma, acá está el gimnasio, y casi nadie se pasea por acá, o no se dan cuenta, la verdad, pero puedes entrar a preguntar, como para ver, no te dicen nada, y acá está el arco, miren, el arco se ha vuelto muy, muy cultural, eh, muy artístico. Siempre tienen que parar por el tren, eh, toda la gente que llega acá para cuando pasa el tren. Uy, hay un mercadito de comida, mira, domingos, vénganse aquí a Dumbo, y hay muchas cosas para ver, miren esto, fin de semana hacen muchas cosas, y este arquito de acá, hasta el 2009, era un almacén, donde guardaban todas las cosas que usaban para reparar el puente de Manhattan, o el puente de Brooklyn, o reparar cosas de la zona. 2009, lo rescataron, y lo hicieron como un espacio cultural, miren qué lindo. Venden ropa, o sea, paró el tren ahí, vamos a esperar a que pase el tren. Ahora sí, miren todo lo que traen aquí, ropa de segunda mano, comida, vinilos, miren, casettes, tienen el letrero de Dumbo, tienen este, guau, qué loco, qué bonito. Acá está el letrero, es que está apagado, dicho sea de paso, estaba prendido antes. Así que, miren todo esto por acá, mayormente ropa lo que estoy viendo. Acá tienen como un barcito, miren, pueden venir acá, hay mesitas, y tienen como un barcito para sentarse, y pueden venir a comer o a comprar. No tienen que comer por acá, porque no venden comida, sí pueden traer su bebida, su comida, y se pueden sentar. Es como una feria de pulgas, creo que lo llamamos así en Sudamérica, ¿no? Venden de todo. Miren, tienen animes, comic books. Oh, mira, tienen esto. Placas de autos. Yo eso sí lo compraría, ven, está cada uno a 23, 2 por 25. Pues no traía efectivo, es muy importante, chicos, muy importante que estas ferias de la calle traigan efectivo, porque la mayoría acepta tarjetas, pero... Hay muchos que no aceptan tarjetas y tienen solo efectivo, así que, si quieren comprar algo que les guste y no tiene efectivo, se van a arrepentir, quizás. Mira qué joyería. Esto solamente es fin de semana, me parece que es domingo, porque el sábado no lo he visto. Miren qué buen libro. Ah, no fotógrafo. A algunos no les gusta que tomen fotos. Ah, tremenda feria que había hoy día en Dumbo, muchachos, ¿eh? Yo no sabía de esta feria, la verdad. Me acabo de enterar. Miren la cantidad de... O en algunos lugares no me dejan grabar. Pero miren, muchas antigüedades. Un trípode, sombreros, carteras y esos maletines para viajar antiguos, ¿ven? Miren los cuadros, todos son como antigüedades. Camisetas. Este es como vintage, ¿no? Todo este es vintage. Miren, acá tienen como pinturas. Y va para largo, ¿eh? Guau. Está gigante. Lo que he visto más es mucha ropa. Miren, vestidos. Artesanías. Más ropa. Uy, qué linda ropa. Esta sí es ropa vintage, me parece. O grande. Chicos, este es en Dumbo, ¿ven? Estamos debajo del puente de Manhattan. ¿Ven el puente de Manhattan? Estamos debajo del puente de Manhattan. Este es en pleno Dumbo. Bueno, esto le da mucha vida a esta zona porque a veces no había nada que... Mira, acá tienen pizzerías, acá tienen restaurantes. Si quieren venir acá para explorar, se pueden quedar por acá. ¿Les gustó o no? Mira, ahí claro, todos son vintage. Todo esto es vintage, miren. Mirenlo. Ah, qué bonito, ¿eh? Si tuviera espacio en mi casa. Mira, hay mucha gente que estas cosas... Hay mucha gente que estas cosas las encuentra en la calle. Y yo, la verdad, también, pues, algún momento cuando no tenía trabajo, pensé en eso. Que arreglan las cosas que encuentran en la calle. Mira, también tienen hasta baños, muchachos. Están todos súper organizados. Mucha ropa vintage. Mucha ropa... Un mercadito hermoso, la verdad. Es una feria de pulga. Yo la voy a llamar la feria de pulga de Dumbo, desde ahora. Pero no tengo... Primero no tengo espacio en mi casa para comprar nada. Tienen como un montón de cosas por acá. Vamos a continuar. Es chiquito, sí, pero tiene como muchas cosas, ¿ven? Mira, tiene muchas cosas antiguas, antigüedades. Muy bonitas. Ropa, ¿ven? Esta ropa de acá. Yo me compré esta ropa de acá. Acá lo que sí puede estar un poquito más caro, no lo sé. Pero ya saben que yo creo que esto va a ir todo septiembre porque el calorcito lo permite. Ya esto en invierno no existe, prácticamente. Así que, muchachos, ha comenzado a llover. Así que voy a ponerme en mi traje de superhéroe. El tema es que, pues, a mí... Yo antes, cuando no tenía trabajo, pensaba encontrar cosas en la calle, repararlas y, pues, venderlas, ¿no? Pero me he dado cuenta que también aquí el tema de la restauración es cara. Así que la gente que se dedica a eso tiene que dedicarle mucho tiempo también. Muchachos, para todos los que me preguntan la inundación, Nueva York ya se puso de pie de nuevo. Mucha gente todavía sigue, pero muchas cosas ya están... De hecho, ya está que funciona todo normal. Así que... Todo lo que vieron en las noticias sí pasó, pero fueron en ciertas zonas, no fue en toda la ciudad. Esa es mi perspectiva de la inundación. Hay todavía zonas en Queens que están rescatando o están construyendo o reparando casas, pero, como ven, pues, hay ciertas zonas que no ha pasado mucho. Parece que va a caer un poco de agua. Así que... Y ahora sí, continuemos. Pues, no los culpo a ustedes porque, la verdad, mucha gente me escribía con el tema de la inundación de por qué que había pasado, que, gente, estás bien. Y después me di cuenta de lo que compartían los canales en nuestros países. Y era todo, pues, grave, ¿no? Pero yo les decía, pues, no fue en todos lados, felizmente. Así que... Nada, vamos a ver aquí. Vamos a caminar por uno de mis parques favoritos y que muy poquita gente va. Mira, un carro. Normalmente por acá no hay muchos carros. Esto es lo que me encanta, que te dan el paso. Los autos te dan el paso. Les digo esto porque, pues, yo no estaba acostumbrado. A ver, vamos a continuar. Chicos, somos casi 500, ¿eh? Bienvenidos. ¿Cómo están? Estamos en un en vivo. Estamos en vivo. Así que quiero que me digan... Yo voy a comenzar a saludar desde donde me están viendo en estos momentos. Dómenme la ciudad y díganme su país para saludarlos. Rapidito. Aguascalientes, México. Un saludo hasta Aguascalientes. Les voy a mostrar una de mis partes favoritas, ¿eh? Un saludo hasta Aguascalientes. Un saludo hasta Aguascalientes. Argentina, Santa Fe, Lima, Perú, Lanzarote, Laredo, de Salvador, la Ciudad de México, Caracas, Venezuela, Coatzacoal, Francia, Colombia, Guatemala, Santiago, Chile, Caracas, República Dominicana, Morelia, Vigo, España, Paraguay, España, Zaragoza, Pilar, Punta Cana, Guayaquil, Honduras. Al, me quedé sin agua, me quedé sin saliva. Wow. ¿Cómo están a todos los que se van conectando? Buenas tardes. Barcelona, Lima, Perú, Costa Rica. Perú, mi tierra. Mi tierra querida. Ya vuelvo pronto. Buin, Chile, Curacao, Apodaca, México, San Borja, Lima, Dubái, Acapulco. La segunda avenida. En Nueva York. Qué bueno. ¿Cómo están todos? Buenas tardes a todos desde la lluviosa hasta que comienza a llover un poquito, chicos, miren. Allá está el puente de Manhattan. Ahora vamos a caminar por acá. Esta zona es hiper tranquila. Acá la gente viene como bien a entrenar, vienen a hacer cosas, pero acá no, mucha gente no pasa por acá. Es hiper, hiper tranquila. Así que, si vienen por acá a caminar, no se van a topar con mucha gente. Y tienen lugares, miren. Ese es un lugar top que no viene nadie y tienen una mega vista. Les voy a decir mi lugar secretito. Miren. Vienen aquí con sus bebidas. Vienen aquí con su comida. Y miren la vista que tienen allá. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece comer con esta vista de acá? ¿Cómo están ahí? Miren. Me voy a retroceder para que sigan viendo ahí. Miren qué lindo, ¿no? Miren ahí. Y esto es completamente gratis, muchachos. Acá pueden traer sus bebidas, su comidita. Y tienen toda la vista del centro de Manhattan, ¿ven? Qué bonito. Este parque se llama John Street Park. Y pueden también ponerse aquí. Porque todos los parques aquí se pueden sentar a hacer picnics. Pueden venir aquí. Se pueden poner en lo más alto de acá. Y aquí ven, pues, la vista hacia allá, ¿no? Se llama John Street Park, chicos. John Street. John, como de Juan en inglés. Street como calle. Park. De parque. Y lo van a encontrar. Está al costado de Dumbo. Sigue siendo Dumbo aquí. Solamente, miren. Allá está el Brooklyn Bridge. Acá está el Manhattan Bridge. Y acá está el parquecito. Vamos a bajar por acá. Ahora vamos a ver la vista desde aquí. Claramente es una zona bastante carita. Pero es bella. Para venir a explorarla un poquito. Y estamos al costado de Dumbo. Recuerden que hemos caminado desde allá. Que está la foto que todo el mundo se toma. Y acá miren la vista. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicos? Miren, ahí que están oscuritas. Así que se nos viene. Allá está. Ese es el puente. Ese es el puente que está. El puente de Williamsburg. Entonces, el puente de Williamsburg fue el segundo en construirse. El primero fue el puente de Brooklyn que está por allá. ¿Lo ven ahí? ¿Ven el puente de Brooklyn? Ese es el puente de Brooklyn. Y el cuarto fue el de Queensboro. Y el quinto, perdón, el tercero fue de Queensboro. Y el cuarto fue el Manhattan Bridge. Miren, chicos. Muchachos. Lo que sí les voy a pedir ahorita en este video es que le den me gusta. Por favor, me ayudan con un me gusta. Y los super chats son bienvenidos. Todos los, todos bienvenidos. Gracias a los miembros de la comunidad de Henry. Así que gracias a todos ustedes. Y vamos a continuar, pues. Vamos a continuar. Mira, muchachos. Todavía no se vayan porque queda la mejor parte. Yo les voy a contar unas historias. Caminando les voy a contar las historias. Pero queda en la mejor parte. Así que no se vayan. Saludos a Liam, Cop, Susana. Miren. Miren qué lindo, eh. Mira, esos ferries de ahí. Esos ferries son los que me encantan, ¿ven? Miren ahí. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vamos por acá ahora. Hoy, hoy, sí. Hoy gana Perú. Yo soy peruano, pues tengo que desear que gane Perú, ¿no? No me hagan pelearme con nadie porque ahí me van a comenzar a comentar. Miren qué lindo, eh. Este es el centro de Manhattan. Acá vienen muchas bandas a hacer música, videos musicales, muchachos. Con este fondo de acá, miren. Miren, para que miren que las corrientes de este río son súper raras. Miren ahí, ven ahí al medio cómo se está formando. Ese es como un remolino. Ven ahí. Las aguas del río no son limpias. Y yo les digo por experiencia porque yo las he probado. Cuando hice, no sé si vieron mi video de jet ski. Bueno, si no lo vieron, está en mis videos ahora último, lo hice. El agua no es limpia. No es nada limpio. Miren, vamos por acá. Vamos por aquí. Vamos a ir saliendo de aquí. Vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, nosotros entramos por allá. Y vamos a salir por aquí. Y vamos a ver uno de los andamios más viejos de Manhattan. De Brooklyn. Perdón, Manhattan. Pienso que estoy en Manhattan porque estoy viendo Manhattan. Buenas tardes a todos los que se van conectando. Estamos en vivo desde Dumbo, Brooklyn. Vamos a cruzar a Brooklyn Heights. Pero antes vamos a comenzar a contarle un poco de historias por acá. Algunas cosas que voy leyendo, que me voy enterando, que voy estudiando. Miren, todo esto, los que van a venir en unos años o vinieron antes a Dumbo, todo esto va a cambiar, ¿eh? Lo van a ver. Va a ser hiper comercial, condominios de lujo. Ya está que se transforma allá, pero va a ser mucho más rápido la transformada. Está que ponen cosas para bicicletas. Está que lo hacen muy residencial. Este es uno de los andamios más antiguos de todo Nueva York, chicos. ¿Saben por qué? Porque está debajo del puente de Manhattan. El puente de Manhattan históricamente tenía muchas deficiencias. Así que le han puesto esto para que no pase nada con los transeúntes. ¿Por qué? Porque si a usted le cae algo del puente, puede meterle una hiper denuncia a la ciudad de Nueva York. Y hay mucha gente o muchos abogados. No sé si ustedes han visto que muchos abogados, pues, te... Te asesoran para que enjuicies a lo que quieras, ¿verdad? Así que... Ya, vamos a por acá. Una de las vistas más lindas ahora por aquí. Chicos, buenas tardes a todos los que se van conectando. Buenas tardes, Henry, por aquí. Estamos en Dumbo. Estamos haciendo un paseíto, un tour, para que ustedes, los que van a venir, o los que no conocen, pues, sepan un poco por dónde... Una de las zonas que más me gusta. Acá, miren aquí. Aquí arriba, van a ver arriba ahí. Ven esa cosa que está cubierta de como mallas y un andamio. Ese es el penthouse. El penthouse son normalmente las casas que están al final de los edificios, que son las más grandes normalmente. Ese penthouse está valorizado en más de 20 millones de dólares. Así que si algún día se quieren mudar para Dumbo, pues... Y quieren algún lugar carito, con buena vista, pues, ahí se pueden mudar. Esta zona se volvió muy cara, muchachos. Esta zona de acá era, digamos, en los 70s vivía muchos artistas, no era tan seguro, hasta que un tipo compró todo el barrio. Todo lo que hayan acá es dueño de un señor. O era dueño, quizás, pero él lo compró todo por 12 millones de dólares. Compró todo porque todo era un botadero de basura, eran viviendas, eran, digamos, industrias que eran invadidas por personas que, pues, vivían en la calle a veces, y como estaba todo abandonado, no le daban uso. Entonces usaron esto como sus oficinas, casas, y todo lo que ustedes quieran decirles. Y entonces estaba valorizado muy mal. Hasta que este señor compró... Vamos por aquí, perdón. Ese señor compró toda la propiedad. Compró todo el barrio, literalmente. Todo el barrio. Y armó... Y ahora se volvió multimillonario, como pueden ver. Pues Dumbo se ha vuelto de las zonas más queridas y más caras de Nueva York. Ustedes saben cómo son la gente que tiene dinero. Un poco de visión. Y ya. Ahora el tipo también construyó este parque. Este parque se llama Brooklyn Bridge Park. Y ustedes saben que en Nueva York no hay muchos parques públicos. Así que si le pones a tu propiedad un parque al costado, se eleva muchísimo más el precio. Y esto es lo que pasó con este parque. Este parque es precioso. Miren lo que es. Acá mucha gente viene. Uy, está que huele. Este huele a... María. Bueno, lo normal es que huele a... Miren la vista. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece la vista? Bueno, acá como es alto... Es maravillosamente bien el centro de Manhattan, ¿ves? Chucho, está que huele a María. Pero fuerte, ¿eh? Este que... Yo estoy ya hasta que me... Hasta que me... Uuuuuh. Miren la vistota. De acá se toman muy lindas fotos también. Si quieren tomarse fotos por acá. El único tema de este lugar de acá es que pasa el tren a cada rato. Y te corta el feeling, te corta el mambo de la conversación. Muchas veces. Vamos a bajar por aquí. Y acá está la playa. La playa de Brooklyn. Vamos a bajar por aquí. Vamos a bajar. Mira, allá están todos los edificios, allá está el edificio de Spiderman, el One World, por allá está el distrito financiero, ahí está el puente de Brooklyn. Entonces el tipo creó todo esto, muchachos, para que vean que él hizo toda esta zona de acá, todo esto lo hizo para que las casas al costado tengan más valor todavía. Miren qué lindo. Y allá está el carrusel famosísimo, el carrusel de Dumbo. Así que, miren. Acá está. Y esto de noche, para ver el atardecer o cuando se prenden las luces ahí de la ciudad, es uno de los lugares más lindos, ¿eh? A ver, voy a... El carrusel tiene el nombre de la esposa del dueño de todo el... David Walintas, se llama el dueño. Y Jane es la esposa que compró el carrusel también para darle mucho más valor a esta zona de acá. Tuvieron una idea genial y todo esto lo que hicieron, pues, ayudó a que Dumbo sea uno de los barrios más cotizados en estos momentos. Está como de moda. Con Williamsburg. Williamsburg más, pero yo creo que Dumbo se va a poner muy de moda en unos años cuando terminen todas las construcciones. Terminen los centros comerciales. Miren aquí. Ese es el penthouse que le digo. Arriba. Ven que son como cuatro, tres pisos, me parece. Es gigante, ¿ven? Acá está. Y está que lo arreglan, parece, en la fachada. Porque está como un andamio de nuevo también, así que... Vamos a ir para acá. Ese es el Empire Store. Esa era la antigua... Almacén de café. Acá almacenaban el café. Porque acá estaba... Este era el puerto, chicos. Hace más de 100 años acá había un puerto, pues, que acá bajaban todos. Y hacían el intercambio de cosas con la ciudad de Manhattan. Acuérdense que Brooklyn y Manhattan eran diferentes ciudades. Miren, yo hice eso, yo hice eso. Es súper divertido, es maravilloso. Es súper divertido, esa cosa del jet ski. Miren. Y con el fondo de mar. Y este es uno de los restaurantes, pues, tienes que reservar para entrar, ¿no? Por la vista. O sea, todo el mundo quiere sentarse aquí. Todo el mundo quiere comer. No es tan caro, solamente que por la vista todo el mundo quiere entrar. Miren ahí. He visto tus videos. Miren ahí. Ahora vamos a ver por allá. Pero les quiero mostrar la vista desde arriba. Vengan por aquí. Muchachos, si lo están viendo bien, quizás es su conexión, porque para mí me sale todo bien. Vamos por aquí. Bueno, por aquí se va a ver la conexión un poquito. Este se llama el Empire Stores. Vamos a subir al Empire Store, que es completamente gratis subir al techo. Y tiene una vista muy bonita. De todo. Mucha gente no sube. Pero yo subo a veces para tomar una bebida, descansar, tomar fotos. La mayoría vienen para tomarse fotos. Miren por aquí. Esa escalera estaba dura. Están haciendo un video que... Miren. 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 Gracias. 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 ¿Todo bien? Sí. No, porque la gente está hablando. En México. Un gusto, ¿cómo estás? Gracias. No, hay gente aquí. Están habitantes. No, no hay gente aquí. Están habitantes. Ah, gracias. Dale. Ahora, ahora, déjame un segundo. Se ha ido la señal acá arriba. Está medio rara. Está que se pone muy lento. Ahora sí se ve. Acá me he encontrado con Roberto Chaparro de Tolima. Un saludo, miren. Un abrazo. Miren esta vista acá. Es el... Rooftop, el techito de... Sí, claro. No, hermano, cuídate mucho. Que estés bien. Muchachos, les explico cómo es el tema de los espacios públicos. El espacio público en Nueva York no lo puedes bloquear por mucho tiempo. O sea, la gente siempre es buena y te dejan aquí hacer cosas. Pero, pues, hay cosas que no se pueden bloquear por tanto tiempo. Así que, supongo que uno tiene que adaptarse a las circunstancias, pues. No, 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 no. No, 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 no. Pero, miren acá. Pero, sí se está que se tardaba un poquito. Así que, ya, la gente está que se acumulaba acá esperando. Vamos. Vamos. Vamos por aquí. Vamos a bajar. Pues la señal se puso muy mala. Así que ahora vamos a salir de aquí Para que la señal se ponga un poco mejor Acabamos de subir al Empire Store chicos Estamos arriba del Empire Store Ahora vamos a bajar Es una tienda Mercado Que venden Venden de todo Pero venden mucha Lo que es comida Es uno de los mercados más Es como el Chelsea Market De aquí de Brooklyn De Dumbo digamos Pero pueden encontrar muchísima comida Y también tienen baño Así que es importante saber que esta parte tiene baño Porque siempre ustedes están en busca de baño ¿No es cierto? Vamos por aquí Tienen la vista de acá ¿Ven o no? Chicos gracias a todos por lo que están dando like Y me gusta y todo Vamos a ir al carrusel Muchas gracias Álvaro Álvaro El de las escaleras me costó Por el esfuerzo de las escaleras Me costó, me costó subir La verdad que me aguanté la respiración Porque no quería demostrar mi debilidad Pero bueno Se dieron cuenta Gracias a todos los que le donaron hoy día La comida si es un poquito cara Pero no es cara Para lo que es Nueva York No es tan cara Porque miren Ustedes pueden pedir su comida Y comer aquí En las mesas aquí Que son libres O comer aquí afuera Que también es todo libre Y tienen una vista maravillosa acá Una vista Privilegiada Miren por acá Este carrusel Fue construido en 1914 Me parece Lo compraron en una subasta En los 80 En la esposa del dueño de esto Del barrio de Dumbo Y lo pusieron acá Y miren que lindo es Es original Es original Así que Saben que acá viene mucho Para hacer el tema de bodas Matrimonios Propuestas de matrimonio Acá van a haber muchísimo de eso Muchísimo Muchísimo Y el ticket te cuesta 2 dólares Miren Ahí está el precio Para que no digan que Henry Ven ahí el precio Ven el precio o no Así que Muchachos Cuando hay menos gente en Nueva York Es complicado Es porque es una ciudad muy turística Así que todo el mundo viene todos los días Fin de semana y más Porque se juntan los turistas Digamos internacionales Con los domésticos Pero Mira ahí está Dime ¿Todo bien? Sí Mucho gusto ¿Cómo estás? Bien ¿Nos puedes sacar una foto? Sí, claro Mira chicos De Chile ¿Qué parte de Chile? A su baño Te seguimos Bien Gracias ¿Sí? Sí Muchas gracias Gracias por saludar Nos vemos Cuídense Está lloviendo ¿Eh? Estamos viendo ¿Rocando? ¿Sí? ¿Ah sí? ¿Por el vivo? Así ¿Y les ha gustado? Está bonito Bien Gracias Gracias por ver ¿Cuál? En el metro Se acercó una persona Y nos presionó Para ¿Para qué? Para la tarjeta Cuando nos dice Que se hizo pasar Por un funcionario Del metro Oh Pero con camisa celeste No No Pero así como Bien Violento ¿Pero afuera del metro O adentro del metro? Adentro En la maquinita ¿Y qué les dijo? No Que Él trabajaba Que como esta fin de semana No funcionaba La tarjeta Bien Nos pasaron La tarjeta ¿Y cuántos les dieron? 66 ¿Dólares? ¿Y la tarjeta funcionaba? No Y después la bloqueé La mía Pero solo perdí Bueno Ahora que te dejamos La tarjeta bloqueada La tarjeta bloqueada La mía Es decir La de crédito La metió la máquina ¿Él? Yo Pero es que No sabía que había que No Había que poner el El pin Oh claro Es directo Nada más ¿Y él qué hizo? Después puso otra tarjeta Ah Para copiarla Pero después la bloqueé Y ya no pasó nada No No Porque la bloqueamos Pero no perdieron nada Entonces Solo era 66 Y después nos dijo Que teníamos que pagarle Con la tarjeta ¿En efectivo? Sí Van a perder la tarjeta Y en efectivo Ahora son 120 No, 66 Pero no 33 33 33 Claro Él se quedó con la tarjeta Así que al final Con la tarjeta La tarjeta ilimitada ¿Te dio al final? Sí ¿Las dos o una? Una Nosotros ya la teníamos Oh ok Porque nos equivocamos Y nos equivocamos también Entonces salimos Y salimos De la vuelta Por el otro lado Vamos sacando el nuevo ticket Y él se mete Y le mete los dedos En la mano Cancela la compra Dice que esto no funciona O sea No dijimos que no Porque pensamos Que nos podría quitar No sé El teléfono Porque literal Que era un tipo De este porte Claro Y así como Casi que no Empujaba El programa va a ser famoso Sí Claro No, pero mejor Para saber Porque yo nunca he visto eso Normalmente te venden Las tarjetas de afuera Te las venden Hoy Toma esto 250 La mano en la máquina Lo llevó a otra máquina Para que él metiera La tarjeta de comprar Casi agarrándolo de brazo Pero era un tipo Incluido Digamos Claro Y solo en el En cuál decisión estaba En la 50 Para el oeste Oeste Para el oeste Para pegaba Como que Para Times Square Sí Por la octava No Y en esa no hay oficina ¿Le damos la plata O le damos la plata Claro O el efectivo Sí No, después pensamos Que nos podría Si le decíamos Sí, sí, sí Al final Pásame el panano Y cebano Claro Acá sí O sea Mejor que le haya hecho Pero como es tan turístico Pues acá sí lo hacen Ya Pero qué raro, mira Una nueva estafa Sí, sí, no sabía La verdad Pero bueno Sí, claro Es que Mira, normalmente No está sin nada Pero claro Preferible No va a posar Al riesgo Así que Además justo No había nadie 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 ¿Qué hora era tarde? No, era como las 9 de la mañana No, como las 11 Ah, sí Como las 11 Y no estaba en la cabina Ahí con el señor adentro No, no había cabina Por eso El tipo ya sabía En qué estación hacerlo Porque no había cabina Nada Era solo la entrada Y tú pasabas Claro Entonces el tipo ya sabía Estaba buscando El bien aso Sí Bueno No hemos hablado de varias Sí Gracias a los tipos No compramos cosas No, piden el precio siempre Sí Y pues cuando vean Cuando metan A lo mejor era ahora Pues cuando compren Compren Cuando hay mucha gente Sí Eso es más bueno Ahí aprendimos Sí Pero normalmente No había nunca visto Pero sí me parece súper raro Bueno chicos Me da pena No, muchas gracias Chao No, están bien Cuídense Nos vemos Muchachos Acá estamos Ahí les Me estaban contando Que les pasó algo raro Les pasó algo raro Escucharon la tarjeta Que un tipo Les pidió su tarjeta Porque no funcionaba Y los iba a ayudar Pues es raro Eso Así que tengan cuidado Con todo lo que Más cuando muestran Su tarjeta de crédito O esas cosas Miren acá está la vista O sea Lo que pasó A los chicos De Chile Es que Ellos fueron a la máquina Y el tipo Se metió a la máquina Y les canceló la compra Diciéndole que así no era No funcionaba Entonces Lo que ellos hace Lo que él hace Es que Parece que Ya había comprado Algo así Y Y el tipo Saca la tarjeta de ellos Y mete la suya Y dice En un prado Y que le dé el efectivo Porque no funcionaba Con Con su tarjeta extranjera O así Bueno Entonces Fue cuando Le pidió el efectivo Y les dio miedo Porque estaban solos En una En una calle Que no conocían Así que Y eso te da miedo Pues no Porque tú no sabes Qué te va a pasar No sabes Qué te va a pasar Con gente Que Que no conoces Entonces pues Nada Ahora le dije Que si compran tarjeta O meten la tarjeta En un lugar Que siempre Hay gente En la máquina Que intenten evitar Comprar en un lugar Que están solos Chicos Estamos en el puente De Brooklyn Miren O sea Normalmente No pasa eso Yo les digo Por eso Me quedé hablando Con ellos Para saber la información Porque Digamos No son cosas Que pasan seguido Sino que son oportunistas Que ven la oportunidad Alguien que no sabe Porque tú te das cuenta Cuando alguien no sabe Manejar la máquina Al principio Entonces ahí fue Ahí es cuando pues Te aprovechas Es gente oportunista Y para ir por la octava Y la cincuenta Pues por ahí para todo Por ahí de todo La verdad Así que Pues nada Son circunstancias Felizmente que me las contó Yo las puedo decir a ustedes Miren Chicos Este de acá es un teatro Ustedes saben Los teatros de Broadway Los teatros de Broadway Pues los teatros de Broadway Los de Broadway Yo pensaba que se llaman Broadway Solamente porque están En la calle Broadway Hola ¿Cómo estás? Sí Mucho gusto ¿Cómo están? ¿Qué les voy a aquí? Este Y los teatros de Broadway En realidad No son de Broadway Porque están en la calle Broadway Sino es que es por la capacidad Que tienen Para albergar gente Así que este es un teatro De Broadway también Pero este no es Este es off Broadway Porque tiene capacidad Para menos de 100 personas Los de Broadway Tienen capacidad Para más de 500 personas Son gigantes Gigantes Y esos están en toda La parte de Manhattan Union Square También hay teatros de Broadway Ha comenzado a llover un poquito Pero todavía estamos Estamos bien Hoy hay muchísima gente En Dumbo Chicos Hay muchísima gente En Dumbo Está lleno Está lleno Dumbo ahorita Vamos a cruzar Hacia Brooklyn High Chicos Ahora ya terminamos De hacer un poco de Dumbo La zona turística Luego los lleva un poco A la zona industrial Hay de todo La verdad Estamos cruzando Debajo del puente De Brooklyn Miren Estamos por debajo Del puente de Brooklyn Van a continuar por aquí Por debajo del puente Y vamos a salir Hacia Fulton Ferry Landing Se llama esa zona de aquí Aquí llegaban los ferries También Cuando cruzaban de Manhattan Miren Manhattan Está al frente ¿Ven? Así que Aquí Llegaron los ferries Hace mucho tiempo Vamos por aquí Y acá estamos cruzando Ya la parte que es Brooklyn Heights Miren aquí Esta pizza Ignacio Para los que quieren comer por acá Y si están con hambre Y quieren comer algo Esa pizza Ignacio Es súper rica Siempre está llena Hay fila Y si quieren comer algo Un poquito más caro Acá venden lobster Que son langostas Que es bastante más caro Chicos Acá te puede costar Un sándwich Como 30 35 dólares Así que Es un gusto Bastante Bastante caro Y si quieren algo Mucho más caro Mucho Mucho más caro Aquí está El River Café Este café Tiene Está casi flotando Flotando En el lado En el río oeste Y tiene una estrella De Michelin Así que Es sumamente caro Sumamente caro Este Acá está el puente De Brooklyn Mira arriba Y acá está el café Que es un restaurante En verdad Y si quieren algo más barato Ahí está Shea Shack Shea Shack Es la hamburguesa De Nueva York Muy famosa Aquí en la ciudad Creo que Si vienen a Nueva York Y no proban Shea Shack En vez de No prueben McDonald's Y Burger King Prueben Shea Shack Que es la Digamos La clásica Que comen aquí Aunque acá Se come mucho deli No se come tanta Tanta hamburguesa De cada de nada Y esta es la vista Que a todo el mundo Le gusta Miren Miren la vista Ahí Miren que lindo ¿Qué les parece? Este es el puerto El Muelle 1 El Pier 1 Acá sale el ferry Que yo siempre tomo Que sale para Wall Street Que es la última parada O se va para Astoria Que es la La siguiente Que a mi me gusta Del río este Hay varios ferries Que salen aquí Aquí pueden hacer Combinación también De ferries Tienen que saber Las paradas Para todos los que Quieren montarse en ferry Tienen que bajarse La aplicación NYC Ferry Y eso Se baja en la aplicación Por ahí compran El ticket Y es mucho más fácil Que estar comprándolo aquí Con Comprándolo con En efectivo También acá están Las maquinitas Las maquinitas Que están aquí Pero Ahí sí Ahí las compran Es más fácil Miren Por ahí está el pierre Y nosotros vamos a irnos por aquí Vamos a mostrarles Brooklyn Heights Este es Brooklyn Bridge Park Todavía Parecía un bosquecito Pero es un parque Acá mucha gente Se viene a hacer picnics Celebrar cumpleaños Y es bello Acá es una ruta de bicicleta También muy bonita Miren Pueden agarrar la bicicleta Acá Se pueden ir hasta el Pier 5 También Por aquí vamos a ver Unos lugares Súper bonitos Parece que Ya paró la lluvia Ya paró la lluvia Chicos Así que Vamos a Descubrirnos un poco Bueno la lluvia parece Que está ahí todavía Pero Estamos en Brooklyn Bridge Park Ahorita Vamos a subir hacia Arriba es Brooklyn Heights Bueno acá está la casa Que viven Gente con un poquito De dinero Son casas bastante caras Por la vista que tienen Ahora vamos a seguir por aquí Para que ustedes miren Ahora vamos a subir Miren Nosotros hemos Entrado por la Ahí está el puente de Brooklyn Y voy a entrar Por esta escalera de aquí Esta escalera de aquí Es donde Está una de las entradas Más bonitas de la ciudad Vienen las escaleras de aquí Más bonitas de aquí estoy conectando como están miren ahí está la estatua para todos los que querían ver la estatua ahí está la estatua la ven miren la estatua ahí está el centro de Manhattan vamos a ir por aquí para que miren la vista desde atrás que es una vista linda estamos yendo hacia Brooklyn Heights es uno de los distritos más lindos históricos de esta parte miren esta vista de acá miren vamos a irnos un poco más atrás para que la viste la miren bien miren la vista hay un montón de baños públicos miren aquí aquí ahí hay un baño y acá arriba acá arriba hay otro baño también yo me conozco todos los baños chicos yo me conozco ahora todos los baños bueno cuando hago los videos ya lo sé pero antes no sabía porque era nuevo entonces tenía que buscar baños preguntar y ya algunos restaurantes siempre te prestan entonces ya sabes más o menos dónde están tus baños mira acá hay otro baño todavía ahí vimos un baño atrás y acá hay otro baño ese que ven ahí es otro baño y este parque de acá se llama el parque Squib lo van a encontrar en el mapa como S S Q U I BB Squib Park Squib Bridge Park y es el puente pues que te deja por aquí y te baja hasta Brooklyn Bridge Park en todos los lugares casi hay baños en todos los centros comerciales hay baños así que yo creo que por ese lado no se van a preocupar lo que si no todos son baños públicos a veces vas a tener que preguntar a las personas que te presten así que ahora vamos a ir al al hotel que tiene un metro un subway adentro bien vamos por aquí chicos somos 600 eh hemos llegado a 650 ¿cómo están? buenas tardes a todos estamos haciendo unos recorridos más lindos que he visto en Nueva York miren aquí miren esa vista ahí miren la vista miren esto si cansa eh esta rampa de acá me ha cansado miren que lindo tienes ahí la pasarela donde la gente pues y ahí está la foto que todo el mundo busca a veces no la encuentran así que esta rampa está que nos está que nos cuesta buen día buen día Lázaro a todos los que se van conectando buen día ya estamos en Brooklyn Heights chicos este es uno de los lugares que más me gusta cuando hay sol es súper bonito vamos por aquí vengan vengan por aquí estamos en la calle de Middah miren quiero que vean esta calle saludos a todos los que se van entrando al vivo chicos vamos una hora hemos hecho Dumbo ahora estamos en Brooklyn Heights uno de los barrios mejor preservados e históricos de la ciudad de Nueva York hey Álvaro gracias por el esfuerzo de la rampa Álvaro me estás dando ánimo para seguir subiendo rampas y escaleras pero miren esta calle acá gracias Álvaro miren esta calle de acá miren esto qué les parece esta callecita de acá miren esta es una de las casas más antiguas de todo Brooklyn a ver que el estilo es muy diferente a todas las de acá ven ahí que el estilo no es igual esta casa es de madera y diferentes formas de arquitectura pues es una casa una casa federal le decían a estas antes y ahora estas acá son las estas son unas roadhouses por acá también tenemos brownstones pero no todas son brownstones son muchas roadhouses o townhouses y pues a esto ustedes ven que hay los basemen que les contaba pues mi otro canal que fue lo que sufrió en la inundación hace tres días sufrieron esto porque el agua se metía por acá y mucha gente pues tuvo que sacar agua por días por días tiene que sacar agua y esto pues normalmente esto lo construían esto hace mucho tiempo era una casa entera sola ¿no? y ahora pues no cada piso es un departamento muy bonito pero esto lo construyeron aquí abajo para que viva la servidumbre ahí vivían los que ayudaban en la casa no se juntaban con los patrones en ese tiempo pues no como se veía el mundo miran estas bicicletas acá prácticamente están botadas ¿ven? bien muchachos estas bicicletas en Perú mis amigas las compraban a mucho dinero acá están botadas en la calle ¿y por qué les digo? porque el asiento ya no está miren está todo corroído la llanta está doblada y la han dejado acá yo creo que es gratis ¿eh? ven ahí como está miren y está sin bueno está con candado pero hay gente que la deja así y la regala a veces y la dejan así en la calle en plena calle esta zona de aquí ustedes ven pues no hay ningún papel en la calle no hay mucha gente no hay tráfico pues es una zona bastante carita y miren ustedes cuando vean las señales marrones de la calle es que son distritos históricos y no puedes tocar las fachadas ni la arquitectura porque es histórico te pueden poner una mega multa si le haces algo a la casa chicos un abrazo a todos los que se están conectando pero miren que las casas aquí son son súper bonitas vamos a vamos a doblar por la calle Baranch la calle ahora acá tienen tienen nombres de frutas ven por aquí ahora vamos a volar por acá miren que bonitas las casas acá cuando también es otoño se pone muy lindo todos los árboles se ponen naranjas y como que hacen match con las casas miren tremendas casas miren las entradas miren miren las entradas está hiper mega conservado por aquí abrazo a todos los que están conectando chicos muchas gracias buenas tardes a todos como están estamos en brooklyn heights ahorita parte de de brooklyn super bonito miren 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 esta iglesia fue una de las iglesias que usaron como casas de escape en la época de la esclavitud ese el señor que está allá se llama Henry Ward como yo Henry y fue uno de los principales abolicionistas de la esclavitud acá en Nueva York y acá en Nueva York pues usaban bueno para el tema de la esclavitud para escapar usaban canciones para saber las rutas y a dónde son las casas seguras para llegar los escondían en el sótano aquí para que puedan llegar hacia Canadá y en Canadá escapaban pues es súper loco Nueva York tiene mucha historia de eso miren aquí esta es la iglesia se llama Plymouth y es súper tranquilo este barrio este barrio es mega tranquilo y vamos a llegar a mi calle y esta es la parte de las partes más interesantes de Brooklyn Heights que está el hotel acá hay un hotel que tiene acá está el hotel que tiene una estación de metro de Southway adentro así que vamos a darle vuelta por ahí para mirar para que vean porque cuando la encontré y después leí sobre eso miren esta casa es súper antigua también miren ahí la diferencia ¿ven la diferencia entre casas? esta casa de madera son tienen casi 200 años un poquito más quizás y sigue en pie eso era lo que me parece más loco yo no vivo por acá quisiera vivir por acá pero no vivo por acá y es muy caro vivir por acá la verdad y el problema de vivir por acá es que no hay muchos metros no hay muchas líneas de Southway solamente hay una nada más que quizás es suficiente para ti pero para mucha gente que se mueve por la ciudad a veces no esta es la calle Henry miren chicos y esta es la calle de la calle más comercial que hay en Brooklyn Heights y es muy histórica vamos a ver a caminar por aquí vamos a caminar por aquí chicos como están buenas tardes somos 700 en el vivo una hora de vivo y estoy fresco creo que camino bastante yo porque no siento nada parece que no he caminado mucho estoy en Brooklyn chicos la ruta pues la tienen que ver porque en Google Maps no me deja por algunos mapas pero si la ven por aquí es súper fácil estamos ahorita en la calle Henry Street miren y este es el hotel que les digo yo este es el hotel que les digo es el hotel San Jorge San George no les quiero decir Jorge porque a veces no la van a encontrar pero miren el hotel San George este hotel fue el más importante pues de de Nueva York y el más grande de Nueva York en su tiempo a comienzos del 900 miren aquí hay que calle Henry Street ya ven ese mi calle y este hotel pues ya no es hotel llegó a ser uno de los hoteles más importantes pero en el 95 se quemó se quemó porque dice que había un chico que estaba que robaba cobre y accidentalmente prendió fuego a una parte del hotel y se prendió todo el hotel así que ahora se ha vuelto residencia de estudiantes todo esto es residencia de estudiantes miren miren acá está la estación ven miren acá está este es el lobby del hotel o era era el lobby del hotel ahora es una estación de metro pero está todo cerrado está todo cerrado pero ya han quedado algunos vestigios de lo que era el hotel ahora les muestro por acá dónde está déjenme buscar que la vez pasada lo encontré por acá no está ¿ves? vamos a buscar acá estaba la parte del correo pero ya no lo veo ya no lo veo ya no está ya no lo veo chicos o lo habré visto afuera déjenme ver quizás lo he visto afuera estoy que estoy que alucino vamos para la izquierda muchachos no se olviden de dejar su me gusta esto es un envío por si acaso yo vivo por pues si se quieren ubicar de aquí te vas 20 minutos recto hacia allá 20 minutos caminando y llegas a mi casa el tema es que si te alejas un poco de Manhattan se vuelve más barato así que todas las zonas de aquí son un poquillo carillas chicos también no se olviden de suscribirse por favor denle su me gusta y suscríbanse no les cuesta nada y a todos los que me donaron hoy día a Álvaro y a los demás muchas gracias por ayudarme miren este es una un ejemplo de neogótico ven justo junto con el Brooklyn Bridge esto fue una movida muy grande en Nueva York a comienzos a fines de los de los 800 comienzo de 900 miren qué bonito esta es la iglesia espiscopal la primera iglesia presbiteriana de Brooklyn miren esta es y esto todo era era alemana porque acá había mucha población alemana e irlandesa porque trabajaban cerca del de lo que era el el puente de Brooklyn miren hacia allá es Dumbo hacia allá está Dumbo y acá estas son las las refrigeradoras comunitarias que todo el mundo me pregunta pues lo que me parece raro mira acá te ponen un free gratos gratis lo que me parece raro es que en esta parte de acá no vive gente que necesite comida gratis no sé quizás se la llevan vienen acá la recogen y se la llevan a otro lado pero esta es la la refrijo comunitaria que la encuentran en muchos barrios te encuentras además en barrios en barrios que es más menos menos digamos ingresos pero ven aquí se va a encontrar en muchos barrios donde va a llevar comida gratis vamos por aquí les voy a mostrar una de las casas una de las casas falsas para que se sorprendan ven estamos en Brooklyn Heights y fue el primer distrito histórico miren la diferencia entre casitas ahí ven la diferencia entre los años en Brooklyn ven como se construyeron las cosas en diferente tiempo tienen diferente estilo eso es lo lindo de Nueva York eso es lo lindo apunten las calles ven seguimos en la calle Henry ¿saben qué? me voy a comprar una agüita porque me he dado sed así que me van a esperar no creo que mejor voy a terminar porque ya nos falta un poco me parece y estamos llegando a la casa a la casa fachada a la casa de maqueta mira esta esta farmacia es mega antigua ven miren aquí esta parte de aquí estamos en el Brooklyn mega histórico ven love lane este como la calle del amor ¿por qué? porque acá pues había una universidad y venían acá los estudiantes a hacer sus cositas pues venían en sus caballos acá a hacer sus cositas ¿ven? estas todas originales tienen como 200 años me parece un poco más poco más estoy viendo rangos porque no me acuerdo las fechas exactamente pero las casas acá no te bajan de 80 años es por eso que el problema con la inundación es que nunca ha habido o ha caído tanta agua en la ciudad y las casas no están preparadas ahora los gracias Jan buen día buen día a todos los que se van conectando y donando las casas miren esta casa de acá parece un castillo ven parece un castillo ya pues toda esta zona de acá es súper antigua es de las zonas más antiguas de Brooklyn y acuérdense que Brooklyn fue campo por mucho tiempo con Queens también yo sigo cuentas como que en Nueva York histórico algo así en Instagram y te ponen fotos muy antiguas de los trenes y ves como todo Queens y Brooklyn eran campo mucho campo ahora pues se ha valorizado un poquito más pero en su momento era mucho campo saludos a todos los que van a entrar somos 720 personas maravillosamente muchachos vamos a ir a la casa falsa a la casa falsa para que ustedes también puedan ir cuando estén por acá no he hecho videos sobre eso todavía voy a hacerlo en algún momento pero quiero que ustedes lo conozcan en este vivo si vienen por aquí y si hacen este recorrido que yo estoy haciendo que les va a tardar yo creo que más me van a tardar como dos horas me parece pero ustedes se van a tardar un poco más por las fotos porque quieren comer sentarse a tomar bebidas entonces por ahí se pueden tardar 3 a 4 horas es por eso que les digo que Nueva York tienen que planearlo por zonas porque si planean digamos una atracción arriba y otra atracción abajo se van a demorar media 40 minutos en transporte nada más y pierden tiempo vamos por aquí somos 720 chicos vamos por allá ya aquí estamos en la calle Benson creo que es la siguiente vamos a la siguiente que es Lloralemon estamos en la calle Benson vamos a ir hasta la calle Lloralemon hoy normalmente en este barrio no hay gente en la calle no hay nadie yo cuando camino por acá a veces para hacer fotos o videos no hay absolutamente nadie hoy día que es domingo parece que gracias 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 Uruguay no veo quien es Marcelo y César gracias por serte miembro Marcelo por la donación muchas gracias un abrazo gracias por la donación chicos acá estamos fuerte todavía miren vamos a ir hasta la siguiente esquina y ahí les voy a mostrar la casa miren esta de acá miren esta avenida de acá esta callecita que es calle sin salida pero tiene unas casas preciosas miren tremendas casitas ¿no? ¿qué les parece? parece un pueblo eso no parece ni siquiera Nueva York eso parece un pueblo ¿ven? ¿qué les parece? parece un pueblito salido de una película lo que sí pues es un sin salida así que miren miren qué bonito acá se ven a tomar fotos a conocer a pasear pues mientras que estén en la calle y no invadan ninguna casa no les van a decir nada estamos en la vida pública así que estamos todo bien la callecita ¿cómo se llama? déjame ver ¿cómo se llama? porque no le vi el nombre afuera parece que no tiene nombre no le vi el nombre miren no hay nombre no hay nombre de la calle debe haber nombre pero la verdad que no lo encuentro a ver ahí está ahí está en la esquina se llama la calle se llama uy casi me caigo Hans Hans Lane ahí ven se llama Hans Lane ahí vamos a ver Hans Lane ahí ven ahora sí hemos llegado vamos a chicos vamos a ver les voy a hacer para todos los que están aquí para todos los que están aquí vamos a van a tener que adivinar cuál es la casa falsa la casa que no es casa que solamente es fachada una maqueta gracias Marcelo compadre muchas gracias un abrazo grande ahora que Perú empató con Uruguay ya no hay peleas miren la casa falsa a ver yo se las voy a yo les voy a mostrar unas casas y ustedes me van a decir cuál de las casas no es verdadera ok miren que barrio tremendo Eduardo muchas gracias Eduardo un abrazo gigante gracias por tu donación miren acá la tranquilidad que hay no escuchas puedes escuchar a todos los pajaritos ahora viene chicos ahora viene la casa prepárense para que me digan prepárense para que me digan la casita esta zona de aquí también cuando es fin de mes botan muchas cosas muy buenas muchas cosas en Manhattan creo que botan más se encuentran mejores cosas me parece pero esta zona también yo he caminado por aquí muchas veces y he visto muchas cositas lindas gracias a todos los que están conectados si se tienen que ir porque mucha gente no tiene todo el tiempo para ver completo pues no olviden de dejar su me gusta así que eso es lo que nos ayuda a todos estamos en la calle mira en la calle me olvidé de decir la calle se llama Lloralemon ¿ves? la calle Lloralemon esta calle de aquí y aquí les voy a mostrar mira muchachos a ver quiero que me digan voy a mostrarles una casa acá a la derecha y una a la izquierda y vamos a hacer como un descarte para llegar a la final ¿ok? ¿qué les parece? es como una trivia miren eh bueno creo que alguien se estancó ahí a ver de las casas de ahí miren eh de las casas una dos tres cuatro ¿cuál de esas no es casa verdadera? vamos a hacer varias a ver ¿cuál de esas no es una casa verdadera? esa es la uno dos tres cuatro ¿cuál de esas no es una casa verdadera? ¿cuál de esas la dos todos dicen la tres la tres la dos la tres la dos la tres la dos la tres la dos la tres ahí siguiendo estoy señalando todo la dos la tres la dos la dos la dos la dos yo creo que muchos la han acertado a ver vamos a ver a ver vamos a ver yo creo que la mayoría la mayoría ha dicho la tres la mayoría ha dicho la tres y vamos a tocar la puerta pues a ver vamos a tocar la puerta vamos a tocar la puerta para ver si es verdad sí chicos miren este es un ventilador es un ventilador de la línea cuatro y seis miren gracias Marcelo este es un ventilador gigante de la línea cuatro y seis miren es es la cincuenta y ocho de llora lemon es una casa que es fachada nada más es todo fachada ven ahí toqué la puerta no hay nadie este es un ventilador que necesitaban pues cuando expandieron el metro necesitaban un ventilador ahora para que la vean desde el frente miren ven y entonces en el 94 pintaron la casa para que un poco que se integre al barrio no porque está de otro color y se notaba que no era verdadera pero ahí ven que loco parece un estudio de televisión no un estudio de película que loco pero estas casas son bellas esta casa ahorita está valorizada en cuatro millones de dólares todo el edificio pero ya no está gracias Henry Henry Marcelo hoy día me tomo un café a su nombre calientito no hace frío estamos a 20 grados está maravilloso el clima para caminar está muy lindo ya en octubre se pone un poco más fresquito pero te pones una cosa así y ya estás para caminarlo todo así que chicos vamos a vamos a subir por acá porque les quiero mostrar una zona una zona bonita quédense porque todavía queda el final esperado vamos por aquí por la pista miren que lindo saludos a todos los que se van conectando chicos somos casi 800 personas yo creo que vamos a llegar a mil creo que vamos a llegar a mil es lo más probable pero miren ya regresan desde la casa que está en Yoralemon la 58 Yoralemon 58 se llama la calle bueno para que le escriban les voy a mostrar más cerquita yo no hago muchos tours chicos así pero hoy día me levanté con ganas de hacer un tourcito para todos para que conozcan esa es la calle ven así que vamos a ir por acá regresamos estamos regresando recuerden que estamos regresando un poquito hacia donde estaba la calle viene que bonito yo si viviría por acá seguro que si estos son brownstones conocidos como brownstones no les parece hermoso mira están haciendo como un una misa por el 11 de septiembre aquí vamos a volver un poco y vamos a ir al uno de los lugares que más me gustan a mí para ver el atardecer también si acá se les gusta las fotos de calle acá pueden tomar muchísimo y si vienen al atardecer esta calle es son lindas lindas muy bellitas vamos por aquí claro ir por aquí es súper tranquilo ven hay tráfico estoy en la calle se llama en la calle y vamos a ir hasta el agua que hay unas vistas mega bonitas yo siempre recomiendo que cuando cae nieve vengan por a caminar por aquí por aquí se pone mega bonito en invierno sí miren el barrio miren qué bonito con todas las flores todos los árboles esta es la calle Rensen R-E-M-S-E-N Rensen ahí está para que lo para que lo miren y no se pierdan Rensen Street y acá comienza el malecón miren ahí lo ven para que lo apunten el fin de año fin de año en Times Square todavía no lo han no lo han ni siquiera confirmado yo creo que no va a ver porque ya deberían haber hecho ahorita cosas pero y si hay va a ser muy cerrado muy limitado no creo que sea abierto para el público aparte por a mí el tema del yo les he contado creo lo de Times Square no vale la pena porque tienes que estar ahí parado 12 horas tienes que ponerte pañales no puedes comer tienes que llevar tu agua tu comida para aguantar ustedes saben eso ¿no? que en Times Square tú tienes que llevar tus pañales tu agua tu comida hay gente que se mea se caga porque no puedes salir sales de tu espacio y te botan no entras nunca más así que no es lo mejor Times Square pues todos te muestran los te muestran los los fuegos artificiales y la gente gritando y las 12 pero previo a eso todas las horas que vas a estar ahí pues va a estar bravo va a estar yo no sé yo quería ir como ustedes o como muchos de ustedes yo pensaba que Times Square era bonito después cuando me contaron eso yo dije no nunca más ni pensarlo no fui nunca porque yo llegué y me cayó la pandemia así que pero miren la vista de acá gracias a todos los que me van donando desde Neiva, Colombia gracias un abrazo un abrazo a Neiva, Colombia gracias miren la vista de acá y acá se viene la mejor esta es de película para mí pues esta parece muy romántica también nos sentaron ahí con el sol a ver ahora sí pues no le palestran ¿no? se fue la señal un poquito pero ya estamos esta zona muy poca gente viene pero es mega bonita miren ahí vamos a hacer unas tomas ahí del centro la gente paseando en bicicleta y acá pues nosotros vamos a volver estamos volviendo hacia Dumbo para allá y ahí donde hemos comenzado vamos a terminar para que le den toda una vuelta acá se ven los fuegos artes y las casas acá arriba deben ser de las casas más cotizadas ven aquí arriba miren que bonito ¿eh? ¿les está gustando la vista o no? ¿qué les pareció este recorrido? hemos estado casi dos horas dándole vueltas a la ciudad a la parte de Brooklyn que mucha gente no conocía miren ven miren como la gente viene acá a tomar fotos y muy poquita viene muy poquita gente viene por aquí si quieren saber cómo se llama esta zona mira acá también hay baño bueno esto normalmente día de semana está abierto el baño creo que está hay baño si este es un baño aquí a ver les voy a mostrar para que pongan el mapa también que ustedes se ubiquen miren aquí miren se llama Pierre Pomme Playground pero esta parte se llama Brooklyn Promenade bueno no está por acá acá se llama Brooklyn Heights esto pónganlo en el mapa y se van a ubicar súper fácil miren y acá Brooklyn Heights Promenade y miren la parece una película pero miren ustedes van a caminar por acá van a caminar y miren cómo se abre el centro de Manhattan miren 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 vierge compadre damas ah y me y i y miren aquí, miren que casas lindas miren que casas que bien conservadas están las casas aquí a ver muchachos vamos a hacer unas respuestas preguntas y respuestas para sentarnos un poquito ¿cómo están? perdón ahí pregúntale cosas a la gente pero ustedes no van a entender todos hablan inglés, acá no mucha gente habla inglés así que si les pregunto a la gente es mucho trabajo pues después traducirlo es como raro traducirlo no sé por qué me preguntan a la estatua de libertad si les he mostrado que está acá 8 kilómetros no puedo ir hasta allá así que no me pregunten por la estatua porque está súper lejos no puedo ir hasta allá no se preocupen algún día haré un vivo desde allá la vista de noche, acá podría ser de las mejores vistas de noche y es súper seguro porque todo el mundo me pregunta si es seguro o no la estatua yo creo que algún día voy a hacer un vivo desde allá pero yo quiero ir cuando la cuando la corona está abierta todavía la corona está cerrada así que la corona está cerrada ya visité el monumento de las torres gemelas si ya la visité ya lo hice en un video cómo les va chicos ya paré de hacer los caminatas chicos por ahora he parado por cansancio la verdad estoy un poco cansado pero creo que voy a continuar pronto cómo están se van conectando ahí visita Las Vegas es tu ciudad definitiva bueno no sé pues no nunca uno tiene ciudad definitiva así que siempre uno va cambiando las circunstancias cambian así que vamos a en Manhattan si tienen dinero para hospedarse hospedarse en Manhattan si no tienen dinero pues busquen en Queens o en Brooklyn que es más es más factible para quedarse porque Manhattan está caro pero es lo más fácil para moverse siempre para regresar miren esta vista allá está la cancha de fútbol más linda que yo he visto en mi vida porque cuando juegas fútbol allá tienes toda la vista del centro de Manhattan de noche es mega lindo allá está el puente de Brooklyn miren no esta vista de acá miren miren qué vistota allá al frente cuando ven allá miren aquí ahí está el Pier 11 donde salen los ferries para todos lados así que miren ahora vamos a seguir caminando por aquí chicos gracias por su pregunta si no que está muy rápido algunas a todos los que me donaron gracias si quieren hacer una pregunta importantísima pues un super chat ahí sí los veo super rápido pero ahorita está que corre muy rápido los ferries no son gratis todos los ferries son pagados menos el de Staten Island solamente hay un ferry que es gratis es el de Staten Island que no está miren el ferry de allá el que ven ahí al fondo ese ferry de ahí naranja el que ven ahí ese ferry es gratis todos los demás ferries son pagados todos los demás ese es el único ferry gratis que te lleva a la isla de Staten después todos tienes que pagarlo ahí está la vista ven que te lleva a la isla 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 Pues acá lo que me he dado cuenta Es que la gente no para de tomarse fotos A veces es difícil Por eso que te demoras Por aquí te puedes quedar una hora Tranquilamente a tomarte fotos Y a disfrutar la vista Sentarte, tomarte tu bebida Conversar Si vienes en grupo O leerte un libro Si le gusta leer Está súper bonito por ahí Ahora vamos a continuar hacia Dumbo Donde vamos a terminar el tour chicos La caminata Yo creo que con eso ya tienen bastante para recorrer Hemos hecho casi dos horas Ustedes se pueden demorar un poquito más Un poquitín más Pero es súper bonito Miren eso Esta vista no la vence Pocos lugares la vencen en la ciudad Pocos lugares Vamos por aquí Porque vamos a encontrar otra vista todavía Vamos a mostrarles más vistas Ahí les dejé los nombres chicos Cuando vean Para llegar a estos parques Les dejé los nombres En el video mismo Así que van a Se llama Brooklyn Heights Promenade Promenade Ahí para que vayan apuntando los nombres Les he dejado todo en el video Y para que puedan hacer el mismo recorrido Que yo hice Parece difícil Pero cuando vengan para acá Y vean las calles Se les va a hacer muy fácil Miren que bello Que yo voy a hacer Jujo Que yo voy a hacer Este es el nombre Para los que quieren saber Abre desde las 6 de la mañana Hasta las 1 de la mañana Brooklyn Heights Promenade Eso lo ven en el mapa Y les aparece esto Y es fácil venir Acá se veía una vista bien bonita Pero el andamio Como siempre los andamios O nos ayudan en la lluvia O nos matan en la estética Pero así es Nos podemos tener todo a veces Pero ven que acá no hay tráfico Casi no pasan carros Puedes caminar tranquilamente En la calle Acá los carros tienen que ir muy lentitos Mira, 20 millas por hora Que son como 35 kilómetros 30 kilómetros por hora Tienes que ir muy lentito Así que Salvo que viva Yo creo que mucha gente no viene por acá Porque acá no hay salida Para ningún lado Así que estás atrapado No hay salida 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 ya estamos volviendo a Dumbo ya por acá a ver la última vista ven, mira acá tienen sus banquitas sus banquitas y acá tienen su vista para todos los que quieren venir por acá chicos, hacen un en vivo en Times Square en Times Square he hecho un montón de en vivos ya en Times Square, hasta pueden ver hay mucha gente haciendo en vivo yo creo que si pones en vivo en Times Square vas a ver a un montón de gente haciendo Times Square ya lo hizo ya un montón de veces lo pueden ver en un montón de lugares hasta hay cámara en vivo creo en Times Square, la Earth Camp se llama por acá es mejor para que conozcan nuevos lugares Times Square ya lo conocen entero y siempre hay algo pasando ahí miren y acá esta parte de acá cuando cae nieve o se congela se vienen a tirar en Snow World aquí miren como es todo bajadita y se pone bien loco es una inclinación bastante pronunciada así que funciona, funciona y acá está y acá está y acá está y acá está Ya estamos llegando Ya estamos llegando a Dumbo nuevamente A Dumbo nuevamente Donde están todos ahí Tomamos la foto Vamos a volver a donde está la foto Y ahí vamos a terminar el vivo En la foto donde todo el mundo se quiera tomar la foto Es lindo, sí Pero como vieron Hay muchos más lugares para caminar por acá Hay muchos más lugares para ver Para sentarse Para comer, chicos ¿Cuál más le gustó? ¿Qué le gustó más? No sé si todos han quedado a todo el vivo Porque éramos como 750 Pero Vamos a volver a la vista Con fondo del Del puente Miren, acá estamos Volvimos al puente Desde Brooklyn Heights Caminando Si se llevan para allá Pues llegan a tomarse las fotos Cerquita al centro de Manhattan Por acá se vuelve al puente Miren las filas que hay para comer Algunas veces Para entrar a Shake Shack También hay muchas filas Vamos por aquí Mira, acá les voy a mostrar Una de las pizzerías más Más Digamos Solicitadas Ocupadas Requerías De esta parte De la ciudad ¿Ven? Se llama Grimaldi Espérate Miren la fila que hay Miren la fila que hay para comer No les parece loco La fila para comer Bueno, Grimaldi es el que está Aquí El de allá se llama Julianas Que ven allá Se llama Julianas Es súper Está súper lleno de gente Mucha gente esperando Hay una fila De casi una cuadra para entrar Así que debe ser bueno Debe ser bueno Vamos por la parte de atrás Chicos, dicen que esta es la Esta es la oficina O el edificio más antiguo De Brooklyn El de acá Miren las puertas Cómo están de antiguas ¿Ven? Miren el edificio Está súper antiguo Vamos por aquí Estamos yendo por La parte de atrás Esta calle se llama Front Así que por aquí Vamos a ir a la foto Y en la foto Vamos a acabar este vivo Chicos Espero que les haya gustado Hemos caminado Ligeramente nada más Un paseíto ligero Como para amenizar un domingo ¿Qué tal? Ahora pues voy a irme a tomar algo Por ahí A comer quizás Pero Uy, el olor a María Por acá también comenzó Acá por si acaso Lo que preguntan La marihuana es legal Así que últimamente Cuando la legalizaron Pues Las calles se llenaron De humo De humo Pero Me tragué Me tragué Tremendo vapor Hoy día he caminado Ahorita Creo que he caminado Como 10 y Ahorita no mucho Como 12 kilómetros Me parece 12 o 10 kilómetros He caminado Es poco La verdad Lo más cansado De esta zona O de esta área Para caminarla Son las subidas y bajadas Pero en distancia No es mucho Ya la hice La trivia en la casa En las casas Era No sé si llamaba O adivinanza Creo que debí llamarla Cuál era la casa principal Miren Esta va a ser La casa más cara Del barrio Es un edificio En forma de abanico Yo le digo Pero Se han demorado Un montón en hacerla Pero va a ser Olimpia se llama Pero va a ser Los condominios Muy Muy caros Muy muy caros A nivel del Upper West Side O Upper East Side Va a ser Muy 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 caros No caros Como en la calle De los multimillonarios Porque ustedes saben Que todo el negocio Está en Manhattan Y la cercanía La cercanía es dinero Así que Todos quieren estar allá Pero va a ser Caro caro también Chicos Gracias a todos Los que han donado En la transmisión De hoy día Por ustedes Me voy a comprar Un cafecito Y unas hagueritas Y me voy a sentar En el parque A ver La vista Gracias a todos Los que me donaron En este vivo Y a todos Los que hicieron Miembros también Gracias Es que cuando hago así La gente piensa Que le estoy haciendo a ellos No saben Que estoy hablando Como 700 personas A ver por aquí Saludos hasta Venezuela Miren acá la foto Ven que mucha gente Viene a tomarse fotos Aquí Se ponen sus Trajes Sus mejores trajes Miren porque se ponen sus mejores trajes Así que nada Muchachos Los saludos Desde acá De Dumbo Desde aquí Terminamos la transmisión Si se toman fotos Conmigo Pues me etiquetan Para sus historias Un abrazo a todos Cuídense Y acá estamos De Dumbo Vamos a acercarnos Allá Para que los que no han visto El Dumbo Pues lo vean De una vez Y nos despedimos De Dumbo Y saquen su teléfono Para tomarnos una foto Nos tomamos una foto Para Instagram Para las historias Ahí con el fondo del puente Salimos todos Salimos todos Ahí vamos a ver Está mega lleno hoy día Mira y eso Que el clima no ayudó Para que vean Lo que atrae a esta gente Y por ese Por esa foto Todos estos lugares de acá Se han llenado de gente Tienen negocio Chicos Lo importante Que es una foto Para que vean En el tema del marketing turístico Lo importante Que es un área Foto y cuidarla Para que vean Como es todo este negocio La cantidad de gente Que atrae este Todos tienen que comer Todos tienen que tomar agua Ir al baño Entonces le creas Un ambiente propicio Para todos los turistas Y vienen aquí en masa A ver chicos Nos vemos Si se toman fotos Me avisan Un abrazo Cuídense Nos vemos pronto Gracias a todos Gracias a todos Los que se conectaron Chau chau Cuídense Nos vemos Denle me gusta Hasta que se vayan Denle me gusta Denle me gusta Chau Suscríbanse Suscríbanse todos Suscríbanse todos Antes que se vayan Suscríbanse Por favor Chau Nos vemos